Amigos, muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de LeFoodBlog Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario Y sobre todo, compartirnos con todos los que conozcan, con los que no también, para seguir creciendo Ayer, muy felices, llegamos a 2 mil seguidores en Instagram, pasen por nuestro Instagram, DeleFoodBlog Y dejen un like, dejen un follow, se los agradecemos muchísimo, también pasen por nuestro Facebook Amigos, hoy es un video de semana, no me pude esperar el fin de semana para traerles una receta chida Así que, se las traje hoy, miércoles, y les traigo un pie de chocolate Facilísimo de hacer, poquitos ingredientes, y sobre todo, no ocupa horno Entonces amigos, les presento los ingredientes que vamos a utilizar Es muy fácil, es muy sencillo, y no requiere horno Y tenemos, miren, es una costra de pie de la que encuentras en el supermercado La puedes comprar, la puedes hacer como gustes Yo prefiero, cuando son para pies fríos, comprarlas Te evitas la fatiga Y son económicas, no son muy caras Vamos a ocupar 150 gramos de chocolate semiamargo Lo pueden encontrar en barra, lo pueden encontrar en chispitas Normalmente cuando lo encuentran en chispitas Es más económico que en barra Yo se los recomiendo En chispitas, ocupamos 4 yemas de huevo Vamos a ocupar vainilla Uy, yo uso de esta vainilla de la cristalina Porque no me mancha Pero, por ejemplo, si son batidos oscuros Como el de este caso, pueden usar de la vainilla normal No pasa nada, ¿no? Tenemos una mermeladita de fresa que le voy a poner encima Ocupamos maicena, leche, sal, azúcar y mantequilla Y es todo lo que vamos a ocupar para hacer esta deliciosa receta de pie de chocolate Que la pueden utilizar ahora, que vienen las fiestas De sembrinas, para impresionar a su familia Entonces, amigos Vuelvo en un minutito y empezamos a hacer esta receta Amigos, regresamos Y miren, lo primero que vamos a hacer Es vamos a hacer un batido Con nuestra leche, nuestra maicena El azúcar, tantita sal y nuestras yemas de huevo Y este batido lo vamos a poner en una cazuelita Y lo vamos a dejar hervir Ahorita les voy a mostrar como Pero lo primero es Vamos a agregar tres tazas de leche Esta taza son dos tazas de leche Entonces, yo todavía tengo que agregar Y es, traten de que sea leche, este, deslactosada Pero, si no tiene leche deslactosada Usen leche entera, no hay ningún problema Ahí están nuestras tres tacitas de leche Y vamos a tomar nuestro batidor globo Esto es un cuarto de taza de maicena Lo vamos a ir agregando Y lo vamos a ir batiendo Para que no nos haga mucho grumo De todos modos, ahorita que lo pongamos en la lumbre Lo vamos a seguir batiendo un poco más Y ahí ya más o menos está integrada nuestra maicena Vamos a agregar tres cuartos de taza De azúcar Tres cuartos de taza Y también la vamos a empezar a integrar Y vamos a seguir así batiendo Y vamos a agregar nuestras cuatro yemas de huevo A este batido Todo esto, todavía, lo vamos a poner a hervir Porque queremos que espese Y una vez ya bien batido A eso todavía le hay que agregarle Media cucharadita de sal Muy importante Yo uso normalmente sal de mar Pero si ustedes no tienen sal de mar Pueden utilizar sin ningún problema Sal fina A mi me gusta la sal de mar Se me hace que pega más Que logra más ese objetivo Y la uso para No nomás para la comida normal También para la repostería Y todo ese tipo de cosas Como ven Ya está mezclado Nuestro batido Esto lo vamos a poner a una olla Lo vamos a poner a hervir Y lo vamos a seguir batiendo Una vez que empiece a hervir Vamos a mantener el hervor Por un minuto Nada más a que espese A que agarre esa consistencia Como si fuera De un atole tipo maicena Y lo vamos a retirar Entonces voy a poner esto a hervir Y ahorita regreso Bueno amigos Hemos vuelto Miren Ya nos quedó Queda espesito Vean como queda Como un atolito Y lo que vamos a hacer Nomás para asegurarnos De que no tenga grumos De que no se nos vayan grumos A la mezcla Lo vamos a pasar Por un colador También para asegurarnos De que A veces Se nos pega un poquito Esta mezcla Y que eso Que nos haya quedado pegado Este No se vaya A nuestra mezcla Del pie Y lo vamos a colar Todo Bien coladito También nos sirve Para meterle Un poco de aire Y si se fijan Quedan restitos ahí De lo que a veces Cuando hacemos Este tipo de batidos Se nos pega En El fondo De la olla Y eso es lo que no queremos Que Se nos vaya A nuestra mezcla De pie Y es muy sencillito Esta mezcla Les va a rendir Para Dos Pies De chocolate De los que Normalmente Compras en la tienda Que es como De 8 pulgadas Más o menos Entonces Como pueden ustedes ver Vean como va quedando Nuestra mezcla Es como si fuera Una maicenita Un atolito De esa De sobrecito Más o menos Entonces Yo Ya terminé esto Vamos a quitarle Todo el resto Que queda aquí abajo Y ahora Vamos a pasar A hacer La mezcla de chocolate Entonces Regreso en un minutito Con ustedes Y empezamos a trabajar En eso Bueno amigos Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a poner En un trasecito A baño maría Vamos a poner Nuestras chispitas De chocolate A baño maría Significa Pones un bowl Como este de aluminio Y abajo una olla Con agua Y que esté hirviendo Que se derrita Nuestro chocolate Por contacto indirecto Vamos a agregar Tres cucharaditas De mantequilla Derretida Y vamos a agregar A esta mezcla Una cucharadita y media De esencia De vainilla Y vamos a Revolver Hasta que se mezcle Todo Como ven Nuestro chocolate Ya está Bien derretido Y esta pastita Amigos La vamos a agregar A nuestra A nuestro batido Que hicimos Con la leche Y todo eso Miren Como va quedando Si pueden apreciar Se está derritiendo Muy importante Estarlo mezclando Para que no se nos pegue De esta manera Pues no se pegue El chocolate No se quema Entonces Y podemos Hacerlo Muy bien Entonces amigos Regresen un minutito Con ustedes Para armar el batido Y armar nuestro Bueno amigos Bueno amigos Ya tenemos Ya tenemos Nuestro Chocolatito Derretido Con lo que le agregamos Y aquí tenemos Nuestro batido De leche De azúcar Y esto Lo que vamos a hacer Es Lo vamos A agregar Y con nuestro batido El globo Lo vamos a mezclar Muy muy bien Que se incorpore Perfectamente Todo También con una espátula Que no nos quede Nada de nuestro chocolate No hay que desperdiciar Eso es Muy Muy importante Tratar de no desperdiciar Es de las cosas Más importantes Que podemos hacer En la cocina Y esto Batirlo Con nuestro batido El globo Si les da flojera Pueden usar una batidora Hermana No pasa absolutamente Nada Y vean Como lo vamos Incorporando Hay que mantener Su espatulita cerca Y esto Huele Delicioso Y esto amigos Lo vamos a Vertir en nuestro Molde para pie Y lo vamos a Refrigerar Por al menos Una hora Este Para poder servirlo Si quieren que este Más rápido Unos 25 minutos En el congelador Sin que se nos congele Y basta Entonces amigos Termino de batir esto Y seguimos con lo que sigue Amigos Y la parte Casi final Es nomás Vean esto Esto todo está caliente Entonces cuando lo vertamos En nuestro molde Hay que dejarlo Nuestro gran frío Aunque no lo queramos Entonces amigos Vamos a Terminar Esto es como Queda como un pudín Si alguna vez Han hecho un pudín O han comido un pudín Más o menos Esa es la consistencia Y listo Y listo Esto nos debe de alcanzar Como les digo Para dos pies De la misma cantidad Entonces Esto amigos Lo vamos a dejar reposar Que enfríe un poco Y después Lo vamos a refrigerar Por al menos Una hora Regreso con ustedes Para mostrarles Nuestro producto final Ya que quede listo Vuelvo en un minuto Bueno una hora Quien sabe Bueno amigos Volvemos Ya tenemos nuestro pie Ya le partimos Una rebanada Aquí la tengo Porque la vamos a decorar Le puse un poquito De crema batida De esa que compras En el supermercado Está excelente Tomás se le agrega crema Se bate bien Y queda de lujo Como pueden ver Nos quedó Muy muy bonito Es muy fácil De hacer Y acá Tenemos Nuestra rebanadita Acuérdense El zaparrito Yo partí Una así grandecita Tengo aquí Un poquito más De crema batida Este Que le voy a poner Para decorarlo Un poquito Más Y que se vea Muy muy bonito Y tenemos aquí Esta mermeladita Que después de ser La mermelada La metí a la licuadora Y queda así Como emulsionada Muy bonita Y le vamos a Echar un poquito Para que esa acidez Que tiene la mermeladita De fresa De fresa Haga contraste Con nuestro Padre de chocolate Y amigos Eso es todo Eso es todo Nuestro video Facilísimo Muy sencillo de hacer Y yo paso a invitarlos A que nos siguen En nuestras redes sociales Estamos en facebook En twitter En instagram Estamos en nuestra página web Donde está nuestro blog Pasen por ahí Visítenos También invitarlos A que si gustan Hacer alguna donación Los links Están en la descripción Son completamente voluntarios Y nos ayudan mucho A seguir Este Trayéndoles Más y mejor Contenido Y obviamente Decirles Que no se olviden De suscribirse A este canal Compartirlo Dejar un pulgarcito Arriba Un comentario Se los agradecemos Muchísimo Y amigos Yo paso A desearles Un excelente resto De semana Prueben este pie Nos vemos El sábado Yo soy el Chef Sergio Y esto es The Football